La Presidenta de la República dedicaron su agenda de hoy a conmemorar el Día del Trabajo junto con sus seguidores en distintas partes del país. Reiteraron la importancia de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores colombianos. A los trabajadores también les preocupa nuestro sistema pensional, un sistema inequitativo, de baja cobertura e insostenible. Para tener un mejor empleo, más digno, empleo formal, para que millones de colombianos puedan acceder a una pensión, es que estamos trabajando. Tenemos que mejorar sus condiciones laborales. Tenemos que garantizar que el CICETAC, el sistema que analiza todos los costos del sector, se cumpla a cabalidad. Necesitamos también actualizar el código de transporte. Y es un día muy importante porque tenemos que unirnos. Así como tenemos que unirnos para derrotar la corrupción, para mejorar la educación, tenemos que unirnos para proteger a nuestros trabajadores. Ellos son los que generan riqueza. El día que la riqueza de Colombia venga del trabajo y no del poder y la corrupción, Colombia habrá salido del subdesarrollo y de la inequidad. El mensaje de la preservación de la paz y el mensaje de los derechos de los trabajadores del primero de mayo por un trabajo.